muy buenas a todas soy anuska 68 creative y hoy os traigo el proceso de una preciosa ctc cuadritos de colores como veis he empezado poniendo gesso y lo pongo con una espátula podríamos haber puesto pasta de textura pero yo he utilizado el gesso como veis con la espátula conseguimos ese efecto tan chulo que después nos dará la oportunidad de realzarlo utilizando ceras vale como veis también he pintado los bordes para que no se vea el cartón contra colado que he utilizado de base y aquí lo que he hecho ha sido estampar unos copos de nieve y aplicarles polvos de embossing que os he dejado ahí un primer plano del color que he utilizado ya sabéis que el tema del mes pasado eran copos de nieve y yo bueno os propuse que eligierais si queríais que hiciera unos copos de nieve de color violeta me dijisteis que sí y esto es lo que hice siguiendo vuestras órdenes o vuestros deseos que son órdenes para mí como veis he troquelado un muñeco de nieve en unos atc que tenía hechas que ya tenían papel puesto y era más gordito y entonces sin tener que poner capa sobre capa pues he conseguido pues que el muñeco de nieve sea más fácil de manipular aquí le he puesto primero gesso transparente porque no sabía muy bien cómo los iba a pintar que después ese paso me lo podía haber saltado porque he utilizado pintura chalk y aquí he puesto la pasta expanding esta que explota y encima sin esperar a que se secara le he puesto pigmentos y agua y explota igual se consigue esa textura de palomita igualmente que yo pensaba digo bueno vamos a probar a ver y sí sí se ha hinchado igual aunque estaba mojada y con los pigmentos así que bueno es otra manera que la podéis utilizar si la queréis colorear antes de explotarla pues a mí me ha funcionado con el resto del potaje del pigmento violeta le he dado una capa a la base de la ctc pues porque porque el reto era que fuera nieve violeta así que eso es lo que voy a ir haciendo capas y capas de violeta como veis le he dado cera por la parte de abajo y con el dedo le doy a la rugosidad que hemos conseguido con el con el gesso es una rugosidad muy tenue pero que cuando pasamos la cera por encima se ve perfectamente ese dibujito en tinto los bordes con dos tintas una para darle profundidad más oscura y otra cosa es esta que me entró un poquito más hacia adentro hacia adentro para hacer como una especie de viñeta violeta ahora aquí los mismos el mismo sellito de copos de nieve que antes embosado las he depositado con tinta por el fondo para que hubieran más copos de nieve también en violeta y ahora lo que hago es al cuerpo del muñeco de nieve que está con la pasta expanding le estoy poniendo barniz brilli brilli de fridita que tiene como unas partículas de brillantina como lo gráfica y aprovechando que está mojado y el barniz es como una especie de pegamento también le estoy echando unas bolitas para que el cuerpo de este muñeco de nieve sea súper texturizado y brillante como le gusta a la inventora de las ctc es que es chris le he puesto las rositas y unas más holográficas y ahora voy a pintar los elementos la bufanda del muñeco la hago con esta pintura amarilla porque me parece que el amarillo y el violeta resaltan mucho estaba dudando entre naranja y amarillo y al final mira me he decantado por él por el amarillo aunque el naranja creo que también hubiera quedado muy 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 bonito ya veis he pintado todos los elementos pero me he saltado el proceso porque no tiene nada más que coger pinturas y pintarlo vale los bracitos el gorro y tal y ahora con la pasta de textura de efecto nieve de fridita pues estoy depositando pues pues nieve en la ctc y en los en los laterales de los de los elementos que es como si estuviera cayendo nieve encima me gusta depositar esta pasta me gusta depositarla con el dedo aunque lo podéis hacer con espátula o como os parezca bien pero a mí me gusta más el efecto que hace con el dedo sombreo la nieve para convertirla en en violeta también con la misma tinta que hemos usado antes y también los elementos pues no podían quedar blancos porque si la nieve es violeta pues toda de ser violeta así que voy coloreando toda esta nieve de locos que hemos hecho vale ahora vamos a hacer otros copos de nieve con otra creo que se me ha cortado el audio voy a voy a hacer con esa pasta flexible y utilizando el stencil voy a hacer unos copos de nieve flexibles los estampo ahí en ese mat y los voy a dejar secar todos no saldrán bien porque si tienen mucho trozo cortadito pues no saldrán del tirón pero los que están enteros sí que salen muy bien luego los veréis mientras tanto me voy a generar tres copos de nieve con la resina UV y con un montón de purpurina violeta porque necesitaba purpurina y necesitaba copos de nieve con mucho relieve y no hay nada mejor que la resina ahí me veis como voy haciendo el proceso purpurina un poquito de tinta alcohol blanca ahora las pongo a curar un poquito le añado un poquito más porque se han venido se han quedado como hacia abajo han entrado por todos los recovecos y le faltaba un poco le doy calor para fundir las burbujitas y ahora ya no lo veis pero yo me gusta ponerlas un rato al sol para porque así se va todo el pegajoso y mientras las los copos de nieve de la pasta flexible ya se han secado los he despegado del mat y he cogido estos que son los que están más enteritos y los he pintado evidentemente de violeta pero muy oscuro porque los voy a montar debajo de las de los copos de nieve de resina ahora veréis un primer plano para que entendáis mejor lo que os digo son dos capas abajo la flexible y encima la de resina y quedan unos súper copos de nieve violeta y ahora ya está ahora voy a decorar con brillantina a saco ya he pegado algunas estrellas he pegado algunas lentejuelas y ahora estoy haciendo un potaje con un medium que es brillante recalco esto porque si lo que vais a pegar es mate podéis utilizar un gel medium mate pero aunque sea algo bastante evidente tenéis que pensar que si lo que vais a pintar o a pegar es brillante el medium que sea brillante porque si no los elementos se quedarían mates ya sé que es algo bastante evidente pero bueno yo os lo recuerdo no porque a veces cogemos el primer medium que tenemos para hacer el potaje y si no es el medium brillante nos apagará todo este brillo de hexágonos purpurinas etc etc que hemos puesto ahí he parado la cámara rápida para que veáis que aunque esto parece que se hace súper rápido se hace delicadamente para que los elementos queden donde queremos y bien pegaditos no se hace pin 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 corriendo porque eso sería un rollo lo que yo lo avanzo a cámara rápido pues para que no sea pesado para vosotras ahora he decidido que voy a pintar algunos elementos del muñeco de nieve con el barniz aqua stone de cadenz pues sí pues para que tenga un poquito más de brillo porque ahora encima de este barniz le voy a echar los polvos estos de hada o no sé cómo se llaman holográficos de cadenz ahora me veréis que hago un par de fufus como hace chris y entonces ya queda el súper mega brillo así que esta ctc es atípica porque son copos de nieve violetas pero tiene todo el brillo que le gusta a mi compañera y artista chris espero que os haya gustado el proceso de esta ctc y mientras limpio he decidido que me falta el sentiment donde voy yo que soy muy fan de los sentiments y aunque primero hago este de invierno os he dejado el proceso porque en el otro que voy a poner voy a hacer exactamente lo mismo lo que pasa es que este una vez lo tenía hecho lo he raspado por los bordes con la tijera y tal me parecía que era muy grande y aunque no importa que te salgas de la ctc no me acababa de gustar así que he hecho lo mismo con otro que pone y ver que ese invierno en francés y ya está y con ese ya me quedo más contenta le pongo un pegotillo de gel medium porque como abajo hay mucho relieve para que se pegue bien y ahora sí ya está aquí os enseño la súper mega brillante ctc y nos vemos en el próximo tuto ya sabéis suscribiros comentar darle un like compartir y todo lo que queráis nos vemos en el próximo tuto chao